en Tlaquiltenango, aquí le dimos seguimiento a un tema muy interesante, el programa nacional de reconstrucción desde el año veinte veinte, había destinado veintiún millones para este municipio, para la reparación de inmuebles dañados por el sismo, desde el veinte veinte, se acabó el año, no se ejecutaron, vino el veinte veintiuno, las autoridades en turno, en ese entonces, dijeron, en este veinte veintiuno van a llegar los recursos, pasó el año, pasó el año, y nada, y nada, y nada, y nada, se acabó veinte veintiuno, y no consiguieron el dinero, ahora, ahora, las autoridades actuales dicen que van a otra vez a tramitar este dinero, en un principio eran veintiún millones de pesos, ahora ya es menos, para destinarlo a reconstrucción de varios inmuebles del municipio, así lo confirma el encargado de despacho de obras públicas, quien advierte que tienen solamente hasta el veintiocho de febrero, para lograrlo. Programa, se están revisando, salieron, me parece que el día de ayer, este, le vamos a dar continuidad para rescatar, pues, el dinero, ¿no?, para, para eso de las obras. ¿Cambió en algún modo, o sigue siendo el mismo? Estamos en revisión, parece que sigue siendo lo mismo, pero no tenemos todavía la respuesta de eso. Se había retrasado, eran para el año veinte veinte, primero, luego veinte veintiuno, ¿cree que se pueda rescatar? Este, sí, esa es la intención, esa es la intención que tiene el presidente, de rescatar ese, ese recurso. ¿Y para qué quieren ese dinero? Mire, ahí le va, son cinco, son dos y medio millones para la expresidencia municipal, la que está ahí en el Zócalo, a lo que se abandonó, y de hecho sigue abandonada, no se utiliza, está ahí sin tener provecho, luego cinco millones para el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, que por más que se le invierte y se le invierte, sigue el ex convento en reconstrucción, no se sabe cuándo quedará ya listo, un y medio millones para un acueducto, cuatro millones para la casa de Gidal, de ahí de Tlaquiltenango, y cuatro punto ocho millones para la presidencia nueva, a ver, pasa las imágenes, que tiene también abandonado, esta mire, está ahí abandonado, la ex hacienda de San Juan Reina, la techumbre caída, en muy malas condiciones, para esto serían estos cuatro punto ocho millones de pesos, en total ya son diecisiete punto ocho, antes le digo eran veintiuno, ahora ya son diecisiete, y si se siguen tardando, pues van a ir disminuyendo, vamos a ver si finalmente el gobierno federal les cumple, y pueden hacer uso de este recurso para la reparación de estos inmuebles importantes y necesarios allá en Tlaquiltenango. Gracias.